¡Chingue su pinche madre! ¡Me vale que me dé pinche doble chorro! ¡Me voy a chingar estos pinches taquis! ¡Vean! ¡Pinches taquis zombies! ¡Oh! ¡Oh, pinche! ¡Híjole! Creo que ya no tengo pinche limón. Tengo uno aquí todo pinche malcriado aquí, vean. Bueno, así le sale. Aquí tengo otro pedazo. Esto, vean nomás. ¡Vean nada más! ¡Vean nada más! A ver si puede la muchacha. ¡Vean nada más, vean! ¡Wow! ¡Vean nada más! ¡Vean nada más! Gracias por ver el video.